Te vi llorar, te diste la crotonía Y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía Y mi amor es el tesoro de duende y ahora con el cual valora Que no se atrapan los tementos con pretextos de cambio sin dolor Y mi amor es el tesoro de duende y ahora con el cual valora Y mi amor es el tesoro de duende y ahora con el cual valora Y te escuchaba hablar, pero era el tesoro de duende y ahora con el cual valora Y te escuchaba hablar, pero era el tesoro de duende y ahora con el cual valora Y yo te escuchaba hablar, pero era el tesoro de duende y ahora con el cual valora